Bueno, muchachos, cuando quieran, adelante. Sí, sí. Muchas gracias. Vamos a tirarla. Mujeres solteras, pasas no llegan, solo están copiando. Tiramos el ritmo y te vas soltando. Perrea, perrea, que no noto tu intención. Perrea, perrea, contigo peto. Legalmente. Chiquillos, Jason y Martín, Martín, entraron muy a destono, estaban un poquito desoafinados y la verdad que no venía muy original el tema. Pero no alcanzaron a escuchar nada. Nada, por mal, ha sido un tremendo tema. Bueno, disculpen las chicharras, se nos hace difícil hacerlo, pero realmente les faltó entrar con... Sí, está bien. Igual la primera parte, por lo menos yo la practiqué harto y afuera me salía bien. Quizás ahora juegan los nervios en contra. ¿Qué edad tiene, chiquillo? Te entiendo. Yo tengo 23. ¿Y tú? Y fue... 20. Y en todo caso, igual nos preparamos harto para estar acá y... ¿Ustedes nos escucharon solamente 10 segundos de lo que traíamos? Antes que digan algo, nosotros sabemos que su trayectoria, su conocimiento que ustedes tienen y sabemos lo que van a hacer en su boca va a ser una crítica constructiva, sino algo no destructivo. Es toda la intención, tienes toda la razón. Miren, cuando cantan, tienen que estar seguros que están cantando en el mismo tono de voces. Estaban muy disparejos las dos voces y eso era difícil de escuchar. Es que mire, si usted escucha a Rakim en Kenway, Rakim canta ronco, Kenway canta melódico. Pero mire, espere, antes que nos vayamos, aprovechar el espacio que fueron 10 segundos, igual le vamos a cantar a Rakim, la nomás. Tengo que vivir una película de acción, tú sabes que está salvaje, quiere la sensación. Traemos siempre son de Puerto Montt, perdóname si los nervios traicionaron esta ocasión. Pero no importa, igual le traigo improvisación para que calle toda la gente de Chilevisión. Que acá presentamos el real reggaetón, cantamos en las calles y cantamos en el metro. Más rato, mi hermano, acá con mi bro, no importa el jurado. Si es que no nos votó, si es que no nos eligió, si es que no nos le gustó. Pero no importa, siempre lo hacemos de corazón. Soy el Jason, mi compañero, siempre me apaña, hermano, cuidado. Que acá la guadaña quizás puede llevarte, tardo temprano. Pero hay que aprovechar, amarte, tu cuerpo hermano. No, respetarte siempre como ser humano y no atacar, que eso es de gusano. Ya. Chiquillo, gracias por darnos algo de ustedes. Eso me pareció mucho más interesante de lo que hicieron antes. La verdad, hola. No, pero sabemos que después nos pueden abrir mucho más puertas y contactos. Nosotros tenemos talento y nosotros cantamos en la calle. Cantamos en matrimonio, cumpleaños. ¿Tienen algunas redes sociales que quieran contar para que los despidamos con eso? No, no sé. Bueno. La gatera, rego. Aplausos, por favor, para estos muchachos. Uy.